Bueno, hemos estado compartiendo con el presidente de la legislatura, Eduardo Aguilar, uno de sus proyectos que tienen que ver con una política educativa que la viene planteando la legislatura. Y en ese sentido, a los directores de todo el Departamento Libertador General San Martín le ha planteado a toda la región educativa puntualmente que aspira con su proyecto de un fondo específico que se descentralice desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación, directamente hacia los directores. Por supuesto que ha tenido una acogida trascendente y han apoyado definitivamente la normativa. ¿Por qué? Porque el que está en la escuela conoce que efectivamente necesita de un fondo permanente para las reparaciones mínimas, constantes, que tiene un establecimiento educativo donde hay niños y donde hay adolescentes con la energía propia que tiene cada uno de esas edades. Por eso es muy bueno que la legislatura se vaya trasladando fundamentalmente al interior de la provincia y tenga de los actores que van a ser sujetos pasibles de la norma justamente cuál es la sensación y cuál es el apoyo o no que tenga determinada normativa. En este caso, el licenciado Aguilar se ha llevado el apoyo decidido respecto a su proyecto de descentralización de fondos para mejoramiento y para reforma de los establecimientos educativos que tienen que ver con un fondo de mantenimiento. Todo lo que tenga que ver con reformas de edilicia, con ampliación de otras aulas o con todo lo que signifique una reforma importante de un establecimiento educativo, de un edificio escolar, se sigue manteniendo a través de infraestructura escolar que es el órgano competente. De todas maneras, los organismos de supervisión siempre van a seguir siendo el Ministerio de Educación, pero lo novedoso que trae también es la descentralización no solo en el tema del dinero, sino en las decisiones. Es decir, pone en cabeza de los directores, de un docente elegido por sus propios pares y de un miembro del consejo escolar, específicamente a quienes van a ser titulares de la cuenta, estos fondos que son para el mantenimiento de la escuela. Creo que es una feliz iniciativa y que ha tenido aquí en General José de San Martín una decisión de apoyo de parte de los directores de la zona.